Bueno, estamos en Tárcoles, que es un puente que hay de camino a San José la carretera y es espectacular que nos hemos parado aquí porque el río este está lleno de cachos de cocodrilos que hay aquí que tienen un tamaño bestial ahí están que parecen todos maquetas pero es que no solo hay estos, sino que es que está toda la vea en el río ahí, fíjate menudo acojones, entre los cocodrilos por ahí la carretera que te están pasando los coches aquí y te peinan joder los que hay creo que es que son pequeños además es que no puede haber más